¡Vamos, weamos, 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 weamos! Stone party, pues debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como pesas en el agua, Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party Estamos en bikini con toda la mami Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Nah Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!